Buenas tardes pueblo hondureño, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder a través de Radio Globo, canal hondureño de televisión y Globo TV Honduras porque estamos también en las redes sociales. Búsquenos en Facebook y en YouTube y comparta nuestra transmisión totalmente en vivo. Ramón Ochoa le saluda esta tarde donde seguimos abordando los temas de interés nacional gracias a la participación de nuestros invitados que hacen de Cuarto Poder un programa propositivo. Y uno de los temas que generan debate y que tiene la sociedad opinando en estos momentos es la propuesta que ha lanzado el diputado Racel Tomeo, vicepresidente del Congreso Nacional, de eliminar en este caso o sustituir la prueba de actitud académica porque asegura que es excluyente, que el sistema de educación en nuestro país superior tiene que ser amplio, abierto y no tienen que haber trabas. Surgen varios elementos en contra de la posición del abogado Racel Tomeo y aquí los vamos a exponer, a debatir y no quisiera yo generar un criterio específico antes de escuchar a nuestros invitados porque cuando se trata de estos temas que generan fricción, pues es importante abordarlo desde todos los criterios y todos los puntos de vista, ponerlos en la mesa y tener un objetivo y analizar qué es lo congruente o por lo menos aportar algo a nuestro país. Las críticas que le surgen a Racel Tomeo es que es un tema de autonomía universitaria que no tiene que ver el Congreso Nacional y por supuesto los que defienden esta prueba de actitud académica que aseguran que es necesaria. Así que abrimos el debate esta tarde junto a nuestro compañero Carlos Paz. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, César Monzón en los estudios de CHTB, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ronald López en los estudios de Radio Globo. Desde luego que la prueba de actitud académica ha estado en la palestra desde hace muchos años y en su aplicación a primer momento generó no solo controversia, sino que también protestas de una parte del sector estudiantil. Yo les comento que la universidad siempre ha tenido pruebas para el acceso a la misma. Cuando a mí me tocó ingresar, fueron al colegio donde terminaba mi bachillerato y los pasaron un test, se llamaban creo en aquel tiempo, a través de la dirección de estudios estudiantiles. Yo estoy muy seguro que no conocí los resultados, pero no creo que haya pasado. Soy honesto. ¿Por qué? Estaba orientado más para un joven que haya crecido en la ciudad. Yo, mi infancia, crecí en el campo, no tenía acceso a televisor, aunque ya cuando vivía acá que está el bachillerato era cierto, pero no tenía el tiempo para estar viendo todos los programas. Pero en la consulta que me hicieron, que yo estoy seguro que sí me aplazaron, fue en un juego de nominó. Yo no conocí el nominó. Había visto las tabletillas, pero desconocía cómo se jugaba y había que jugarlo en papel, de paso, no es que le llevaban las tabletas, sino que en papel tenía que armarlo cuál ficha tenía que poner primero, cuál ficha tenía que poner después, y yo no lo conocía. Pero era también un poco complejo. Porque con respecto a lo que a uno le preguntaban de la carrera, qué le gustaba, por qué le gustaba, por qué quería estudiar esto, yo inicialmente me inicié para la carrera de ingeniería de construcción civil. Las dificultades económicas, y hay que aceptar también, quizás el intelecto no me permitió. Un libro de precálculo de Leiton, costaba 410. Yo lo tenía acceso mensual a 380 retiras. Y los ejercicios eran centenares, que había que hacer en la semana, y la universidad solo tenía dos. Entonces se lo prestaban de hoy para mañana, y los ejercicios eran todos los días. En aquel libro entonces terminé, dijo, retirándome y matriculándome para periodismo. Pero la pregunta de hoy es, ¿con qué finalidad se estableció la prueba de actitud académica en la universidad? ¿Qué se pretende medir? ¿El intelecto de aprendizaje del estudiante de secundaria para acceso a la carrera? ¿El mismo intelecto de la actitud o la vocación que tiene a la carrera que quiere estudiar? ¿Está claro eso de medición y cómo se mide para que pueda acceder a una universidad? Restringir el vagabundismo, porque en la universidad, cuando yo estudiaba, abundaban los compañeros estudiantes, que les gusta la vagada, fumar marihuana, en aquel tiempo no había crack, no había piedra, lo que había era marihuana, naipe, chivo. A los públicos ahí se ponían aquellas casetas, o en los pasillos. Era un pleito que se tenían entre ellos mismos, y una vez también se molesta, porque están en los pasillos y una vez se va corriendo de una clase para otra y estorbaban. Yo soy honesto, en muchas ocasiones estorbaban, porque estaban jugando, naipe. El otro elemento es, ¿tiene la capacidad la universidad de absorber la cantidad de adolescentes, jóvenes, que salen de la secundaria y ha creado la prueba de actitud académica como el freno para acceder? Se ha manejado también que la universidad con la prueba académica pretende favorecer las universidades privadas para que hagan su negocio incrementando sus matrículas, porque resulta que un semestre o dos semestres después le permiten al estudiante que retorne a la universidad y le validan las clases que ha aprobado en las universidades privadas. Se invade la autonomía universitaria, de la cual yo fui férreo defensor, confrontativo por defender la autonomía universitaria, aunque estuviese gobernada por la ultraderecha política del país. Pero también debemos de preguntar si la propuesta del diputado Russell Tomé es política, se está candidateando ya a la presidencial para el año 2025. Y concluyo, ¿cuál debe ser la mejor resolución? ¿Académica o esa división política que se quiere imponer desde el Congreso? Pero, yo soy aderezado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con mucho orgullo y aqueo que dicen que la enseñanza es mediocre, mediocre es el que estuve ahí y no ha admitido que ahí le dan el 20% para que usted tenga el método y se desarrolle en su vida. Ese es el proceso de la universidad, para que desarrolle el universo de su conocimiento, ya en particular. Y para que ejerza la profesión, pues le extiende un documento de licenciaturas. Pero los mejores entendidos en esta parte son los que están ahí. Tenemos acá con nosotros Angela Hernández, que también es candidata y me gusta porque yo fui dirigente estudiantil, candidata a dirigir la Asociación de los Estudiantes de Derecho AED. Bienvenida a Cuarto Poder y compartir con nuestra audiencia, en especial la juventud, de su criterio sobre la prueba académica. ¿Cuál es la finalidad que usted ve como estudiante? Hola, muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor poder estar acá y poder hablar de este tema tan importante que en realidad ha invadido la palestra pública y por ende también nuestra universidad. Este tema ha sido discutido a lo largo dentro del movimiento estudiantil porque hemos considerado que esto también parte por una verdadera exclusión por parte de la universidad, por parte del Estado, para que las y los jóvenes podamos entrar a la universidad pública, que esta universidad es pagada por los impuestos de todo el pueblo hondureño, que es pagada por la muchacha que vende tortillas, que es pagada por el campesino que trabaja de madrugada hasta cierto tiempo del día y queremos en realidad que esta universidad esté al servicio del pueblo hondureño. Y ese ha sido nuestro objetivo, poder plantear las líneas correctas para que como estudiantes en realidad tengamos esa noción, que no estamos ahí solamente para servirnos y para mercantilizar la educación, sino que también para servir. También quería mencionar lo que ustedes mencionaban, que el diputado Russell Tomé había propuesto este proyecto de ley sobre la eliminación de la PAA, que sí, como les mencioné, es muy importante hablar de esto, pero no le compete al Congreso Nacional. Esto le compete a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por su ente autónomo, que en realidad muchos políticos no han entendido, se han querido saltar y violar nuestra autonomía, que nosotras y nosotros con toda nuestra fuerza y con toda nuestra dedicación hemos tratado de defendernos solo en una cuestión física, cuando entran los policías a agredirnos, cuando entran y nos llegan con balas, no solamente eso, sino que también en la cuestión administrativa y también académica. Muchas gracias, Angie, por compartir con nosotros. Le cuento que ya está también, don Carlos, a través del Sur. Le parte que la decisión sea científica, académica y no política, como está planteado. Sí, esta decisión tiene que ser tomada por medio del Consejo Universitario, que va a estar conformado próximamente por representantes estudiantiles en estas próximas elecciones que vamos a partir, a tener el 6 de abril en la universidad. Representantes legales y legítimos. Muy bien, Angie, le cuento que también está con nosotros Lucía Vigil Saive, a través del Zoom, a quien le damos la bienvenida. Lucía es, bueno, ya egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciada en Economía, ex dirigente estudiantil, y también comparte con nosotros su opinión sobre esta propuesta presentada por el diputado Aracel Tomé. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar compartiendo foro con los compañeros y la compañera acá, que ya se van a someter a un proceso de elecciones que nosotros, nosotras discutamos en aquel momento, negociamos en aquel momento, y no pudimos siquiera terminar la lucha estudiantil completa de ver las elecciones, y no hasta ahora, ¿verdad? Creo que también es algo que lo va a ir mencionando Angie más adelante, que parte también, me parece, de las crisis políticas, y bueno, referente al tema que hablan, yo creo que vamos a tener chance y espero podamos hablar del agotamiento del modelo universitario, pero también del modelo de reforma universitaria. Es decir, desde que nosotras militamos en el movimiento estudiantil, venimos recalcando que la práctica académica es una prueba de exclusión, y no es que estemos en desacuerdo con los parámetros de calidad educativa, pero entendemos y hay que llegar al tiempo con la historia, y los ciclos históricos educativos de las reformas universitarias en Latinoamérica, y cómo esos procesos han estado al servicio de las élites y del mercado. La práctica académica se inserta en una lógica de mercantilización de la educación superior, lo denunciamos en su tiempo, y también colocamos en disputa la forma en la que la privatización de la educación en Honduras no está respondiendo ni a los intereses de la sociedad, sino que está nuevamente colocando a los sectores históricamente excluidos en esa forma. Yo creo que el debate de la PEA, si bien es cierto, es un debate que le corresponde a la comunidad universitaria, que le corresponde a los estudiantes, que no fue parte de la discusión de las normas académicas, no teníamos representación para discutir los currículums y las actualizaciones de los pensos, y todo se aprobó con un consejo universitario, con estudiantes que eran puestos de dedo, y no pudimos ser parte de esa reforma, no pudimos ser parte tampoco de este modelo educativo que quieren implementar dentro de la universidad, y ahora sí vienen las autoridades a declararse que son autónomas, y hay que hacer un llamado a atención, la autonomía de la universidad no pasa únicamente por las instalaciones físicas, ya lo decía la compañera en el estudio, pasa también por reconocer a los actores de la comunidad universitaria, y para mí el debate de la PEA debe ser sometido, también a los pueblos indígenas, también a los movimientos sociales, ¿saben por qué? Porque una de las principales crisis de la universidad y de la reforma, que para mí no es reforma, no existe cuarta reforma, sino una contrarreforma, porque en ningún momento se ha planteado una educación alta y el servicio del pueblo, es precisamente que la universidad ha estado alejada del mandato del pueblo, y ha estado alejada de las necesidades políticas coyunturales de la sociedad. La universidad ha estado alejada de la sociedad hondureña, no ha respondido a sus intereses, ha respondido a los intereses empresariales, ha creado técnicos universitarios y carreras universitarias al servicio de la mercantilización y del modelo económico del país, precisamente para satisfacer demandas de los puestos de trabajo, pero no responde a la crisis tampoco políticas nacionales. Entonces, el debate sí, per se inicialmente debe ser dentro de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, autoridades, pero el debate también es decirle al pueblo qué quieren, qué quieren. Yo creo que es momento que la universidad abra sus espacios, abra sus muros y amplíe este debate realmente, bueno, si desean que la PA o buscar salidas. Yo creo que hay muchas salidas, hay opciones, hay sectores que se plantean derogar en aquel momento nosotras como movimiento estudiantil también nos planteamos la derogación completa de la PA y aquí ustedes plantean un tema económico. ¿Podrá la universidad satisfacer toda la gente que quiere ingresar a la universidad? Pues también hicimos estudios económicos, ni siquiera los presupuestos adentro de la universidad se están desglosando en base a matrícula, se desglosan en base a cualquier otra actividad menos a matrícula. Los laboratorios todavía siguen siendo sostenidos por lo que los estudiantes pagan en esas carreras. Entonces, aún así, el presupuesto universitario no está siendo bien administrado. Por eso es que no puede subir demandas y no puede otorgar becas en mayor cantidad, ni tampoco el presupuesto que está desglosado y dado para investigación. La universidad para mí sigue y ha agudizado sus problemas, sus crisis. Crisis política, una crisis del pensamiento, una crisis de autonomía y una crisis académica tremenda que nos coloca hoy en una máxima casa de estudios sacando masas profesionales en grandes cantidades sin tener una mínima responsabilidad como sujetos y sujetas políticas de la sociedad hondureña. Por ahí me quedaría por los momentos. Lucía, mucho gusto. Le saluda Carlos Paz. Me alegra mucho el debate de ustedes como juventud y con la contundencia y predicción que lo plantea que la universidad sufre el cataclismo estructural de toda la sociedad hondureña. Y me llama la atención el concepto por qué considera que es excluyente, partiendo de que ustedes tuvieron que pasar por ese proceso de esa prueba de actitud. Y el otro elemento que usted planteó, que es mi interrogante, que me la hago yo mismo, ¿qué alternativa le damos a los jóvenes que no tienen acceso y han egresado de secundaria? Lucía, ¿por qué es excluyente? Vale, listo. Mire, con el tema de la exclusión de la prueba de emisión académica, pasan dos cosas. Y nosotras lo planteábamos hace mucho tiempo. Yo creo que hay que ser justos y justas con un proceso en donde podamos realmente articular qué son actitudes o son pruebas de conocimiento. Y también hay que ser justos y justas cuando hablamos de qué es la educación primaria y educación media en Honduras. Es decir, se pasan a los estudiantes de grado que no aprueban completamente y satisfactoriamente su clase por mandatos de gobierno. Entonces, hay una ruptura. También no podemos obviar, y soy hija de maestros, no podemos obviar que hay alumnos que llegan sin comer, hay alumnos que llegan con condiciones de violencia en sus casas y diferentes situaciones que condicionan el ejercicio académico del estudiante. Entonces, hay un ciclo primaria y media que no permite que el estudiante se desarrolle en competencias. Y también miremos qué tipo de textos están utilizando los jóvenes. Miren, yo me gradué de la universidad con un pensum académico de los años 80. Y me gradué hace, ¿qué? Cinco años de la universidad. Y ese es el pensum que yo tuve. Entonces, es excluyente y hay una investigación de la dirección de ingreso y permanencia de la universidad que nunca se publicó, que mencionaba cuáles eran, nosotros cuando nos inscribimos a hacer el examen de actitud académica, colocamos cuál es el ingreso familiar. Y ahí en una de las conclusiones específicamente era, tenían menos posibilidades de aprobar el examen de actitud académica a aquellos estudiantes que habían colocado que ese ingreso mensual eran menos de 10.000 euros. O sea, tenían menos posibilidad de ingresar. Entonces, hay, y también cuando ustedes ven cuáles son los colegios con mayor porcentaje de aprobación de la práctica académica, ¿cuáles son? La escuela privada. Escuelas y colegios privados son los que tienen en su mayoría. ¿Y qué pasa entonces? Solo lo privado es bueno. Y el sistema educativo público no lo es. Entonces, hay una cadena completa de exclusión. ¿Por qué el sistema privado a nivel de primaria y de media es más eficiente que el público? Porque en este gobierno, y en los últimos 12 gobiernos, perdón, 12 años, han priorizado presupuestos para seguridad y no para educación. Entonces, hay una línea coyuntural que nos explica un primer factor de exclusión. Y este es segundo que les mencionaba. Y un tercero es, son pruebas que no son elaboradas en Honduras. Y dicen, es que estas pruebas son estándares. En Cuba se utilizan, en México se utilizan. Sí, sí. Pero, ¿hace cuánto? La universidad en Honduras se creó 200 años después que la primera universidad en Guatemala. En Guatemala. Son desfases y estamos atravesando a transiciones políticas y académicas que no estamos respondiendo a las realidades. Y, ¿qué hacer? Fíjense. ¿Qué hace la universidad con ese montón de estudiantes que salen de la universidad? Estuve familiares, tengo familiares que han reprobado y nunca han sido llamados a decir, bueno, miren, comprendemos que no pasaron el examen, vamos a llamarlos a reforzamiento, tenemos maestros disponibles en español y en matemáticas para afianzar conocimientos que no respondió el sistema educativo en medio, y entonces vamos a retomar. No, es simple y sencillamente, venga dentro de tanto, pague lo que le toca pagar por volver a hacer el examen y ahí vemos si lo pasa o no lo pasa. ¿Y por qué? Y aquí hay una pregunta. Tengo también muchos conocidos y conocidas, no pasaron el examen de actitud académica en la UNA, pero rapidito ingresan al sistema privado de universidades. Y ahí así se graduan. ¿Y qué significa? ¿Para qué no eran aptos? Para la educación pública, porque en la privada sí se graduaron. Y entonces, ¿por qué no estaban habilitados o por qué no eran lo suficientemente inteligentes para pasar el examen de la Universidad Nacional, pero sí se graduaron en las privadas? Hay una sistemática línea y para mí se debe de repensar, porque si ustedes leen lo esencial de la reforma, es un documento hermoso. Nosotros lo leíamos en la universidad, nos encantaba lo esencial de la reforma universitaria. Pero el proceso no pasó tal cual. ¿Y saben por qué? Porque se olvidaron de incluir a los sectores estudiantiles. Y también porque no han sido o no han habido procesos de actualización, para mí, oportunos, ni tampoco un diálogo sobre esto. La perra está y no se vuelve a tomar, y no se vuelve a debatir. Sí, Lucía, hasta ahí, excluyente para Angie también. Sí, yo creo que parte de la exclusión es que, primero, como mencionaba Lucía, se tiene que pagar un precio para hacer esta prueba, que son, si no me equivoco, 500 lempiras. En realidad... Aunque no la pasen. Ajá, aunque no la pasemos. ¿Cuántas personas en realidad pueden llegar con este dinero para poder pagar, para hacer esta prueba, que vienen de una familia, que sus ingresos son muy bajos, que en realidad tienen que estar trabajando para poder comer? Y eso también es violencia estatal. Eso también nos oría a enfocarnos en los problemas económicos, en los problemas mentales o psicológicos, más que lo académico, que lo primordial, que podría ser el acceso a la educación, ¿verdad? Y tampoco parte solo de tener una educación pública y de calidad, sino que también el acceso que se pueda tener a ella. Y si no tenemos un acceso porque nos limita a la cuestión económica, porque nos limita a todos estos problemas que mencionaba Lucía, va a ser muy difícil poder desarrollarnos de una manera fortalecida dentro de la academia. Claro, claro. Sí, mire, también está con nosotros Angie y Lucía. Les comento que está el licenciado Julio Raudales. Él es ex vicerector de Asuntos Internacionales del Alma Mater, actualmente rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Y ahí es importante conocer su opinión de estos elementos que hemos escuchado. Don Julio, ¿es excluyente la prueba de actitud académica o es un mecanismo correcto para generar valor a aquellas personas que pretenden ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? ¿O también agreguemos estos elementos que mencionaba Lucía? ¿Es un factor que más bien colabora con el sector privado de la educación superior porque en la privada no le exigen la prueba de actitud académica y usted allá se gradúa igual y al final siempre va a tener que ir a validar su título a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Buenas tardes, doctor Raudales. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar en este programa Cuarto Poder con tus panelistas y con toda la teleaudiencia de Radio Globo. Mira, yo creo que en primer lugar es importante entender qué es la exclusión y qué es el excluyente. Por supuesto que todas las pruebas académicas son excluyentes. También los exámenes de matemáticas y los exámenes de español que hace uno para poder pasar sus cursos son excluyentes, pero yo me excluyo y me autoexcluyo si no apruebo una prueba o un examen de macroeconomía o de biología o de lo que sea. Entonces, lo que sucede es que aquí acostumbramos a demonizar las cosas. Primero demonizamos la palabra prueba, es decir que una prueba es mala. A ver, ¿cómo me voy a dar cuenta de cuáles son mis errores si no me someto a un test, a una prueba, incluso fisiológicamente? Si yo estoy enfermo, si me siento mal del estómago, de la cabeza, yo voy al laboratorio a hacerme una prueba para saber si estoy bien o si estoy mal, para tratar de recomponerme. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo la compañera en el sentido de que las pruebas no deben de colocarse con fines de desechar una posibilidad o la posibilidad de una aspiración que yo tenga. O sea, es terrible que nuestro sistema, en general nuestro sistema público, esté caracterizado por esa exclusión negativa de que el que no pasa la prueba, entonces se queda afuera. Y no me parece correcto. Ahora, hay que desmitificar algunas cosas. Es un error, por ejemplo, que las universidades privadas no tienen prueba de aceptación. Cuando uno va a entrar a una universidad privada, cualquiera, la mayoría de las universidades privadas de acá de Honduras, te hacen una prueba de matemáticas. Si vos vas a estudiar ingeniería o si vas a estudiar economía o lo que sea, administración de empresas, te hacen una prueba de matemáticas para ver cuáles son tus capacidades en esa área. Si ellos detectan en esa prueba que no tenés el suficiente conocimiento o las suficientes aptitudes para adentrarte en la carrera de administración de empresas o de ingeniería o de computación, de lo que sea, entonces te dicen que tiene que ser un remedial. Tiene que matricularse en el curso de matemáticas cero o en el curso de español cero, según sea el caso. Porque también te hacen una prueba lingüística para saber cuáles son tus capacidades lingüísticas. Lo mismo que hace la prueba de actitud académica. Ahora, hay otro elemento que es bien importante examinar. Por ejemplo, en Perú, en Chile, en Uruguay, te hacen la prueba de actitud académica, que así se llama igualito, que aquí en Honduras, se llama PAA, prueba de actitud académica. La hacen todos los estudiantes del nivel secundario antes de entrar a la universidad. A cualquier universidad que entres, a que vayas a entrar, sea pública o privada, vos tienes que hacer una prueba de actitud académica. De hecho, se ha desarrollado, en el caso de Chile, todo un mercado de empresas, yo les llamo empresas, pero digamos de centros de educación, que no son colegios, en donde te preparan para la prueba. De tal manera que los que pagan, y por eso también en esos países acusan, de que ahí hay una, digamos, hay un cierto elitismo, porque los que tienen capacidad de pagar a estos centros para que te preparen para la prueba, entonces, obviamente, tienen más ventajas que los que no. Ahora, estoy totalmente de acuerdo, repito, con que no podemos dejar por fuera, sobre todo en un sistema educativo, en donde no hay alternativas. Porque, por ejemplo, en estos países sudamericanos que yo mencioné, si vos no podés entrar a la universidad, tenés la alternativa de ir a un, lo que los gringos llaman community college, para que son centros de enseñanza superior, no universitarios, en donde podés aprender carreras, podés salir de ingeniero técnico, por ejemplo, sin necesidad de aprender toda la profundidad de la física, o toda la profundidad de las matemáticas, en el caso de la biología que te exige una carrera universitaria. Yo les digo a mis estudiantes, yo soy profesor universitario, yo les digo a mis estudiantes, a ver, la universidad es para los ratones de biblioteca, para las personas a quienes nos gusta leer, yo me incluyo, yo soy un fanático de la lectura, de la investigación, de la búsqueda de la verdad, desde la perspectiva científica. Las universidades no son necesariamente centros para ir a aprender cómo hacer algo específicamente en términos nada más técnicos, para eso deberían existir, o debería existir también acá, la posibilidad de que las personas que no tienen, o que no quieren, porque no les gusta, hay mucha gente que no les gusta leer, El otro día yo puse un post en mi Facebook, en donde decía que una persona que no lee a los 70 años habrá vivido una vida, y una persona que le gusta leer a los 70 años ha vivido 5,000 años, porque sabe cómo Melenao mató a, cómo se llama, al hijo del rey de Troya, por defender a la ciudad, es decir, vivió muchas vidas, sabe quién era la maga de Rayuela, de Julio Cortázar, y ha vivido también esa vida, entonces alguien me puso el comentario, la lectura ha sido sobrevalorada, yo le dije, bueno mira, a mí es que me gusta leer, pero yo te respeto, si vos preferís sentarte a ver Netflix todo el día, es tu problema, yo no veo Netflix ni veo televisión, yo prefiero sentarme con un libro, para mí es una pasión eso, pero cada quien tiene derecho a sus pasiones, entonces el punto acá, doctor, disculpe que se lo interrumpa, uno porque tenemos que cumplir un compromiso publicitario, y lo otro es que ya está esta iniciativa en el Congreso, y no hemos tenido así la finalidad de la prueba, y los resultados que se tienen hasta hoy, que se demuestre de que es excluyente, entendemos del punto de vista científico, yo soy de los que sostengo que la universidad solo da el 20%, y que por eso se llama universidad, para poder descubrir el universo de mi cerebro, de mi propio comportamiento, eso lo tengo claro, pero vamos a cumplir con el compromiso, para solicitarle, quien debe tomar la decisión, de abrir un poco más el acceso, o de abrir el acceso a la universidad, y que hacer con el que no tiene esa oportunidad, con 17 años de edad, 18 años. Pero vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, y vamos a seguir conversando, después de este corte, porque tenemos un mensaje importante, del centro de desintoxicación alcohólica, si usted quiere dejar la bebida, aquí le ofrecemos los servicios de desintoxicación, utilizando técnicas hospitalarias, con personal médico, de enfermería y servicio de psicología, con internamiento, donde se brinda alimentación de buena calidad, en un ambiente limpio y seguro, estamos ubicados en el barrio Los Dolores, Cuesta Lempira, media cuadra, antes de Loco Luis, frente al Instituto San Juan, teléfonos, 94-81-94-18-33-17-56-31, también nos puede encontrar en Facebook, como Centro de Desintoxicación Alcohólica, Restaurando Vidas. Y en Claro alcanza todo, con el internet de 40 megas, de Claro Hogar, que por solo 40 dólares, también incluye dos cajas digitales, más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro, y Claro Video, contrátalo ya en tiendas Claro, o llamando al 2205-3333, Claro que sí. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia, y querés disfrutar todo eso, que te hace ser mejor. Claro pone a tu alcance la conexión que necesitas, con los Super Packs, todo incluido, que incluyan más internet, redes sociales, llamadas ilimitadas, y mucho más. Actívalo ya marcando, asterisco 777, numeral opción 1, y alcanza todo con un internet más rápido. ¡Claro que sí! Esta es la tarjeta para el supermercado, esta es para la escuela de los niños, y esta es para la farmacia. ¡Ay! ¡No puedo con tantas tarjetas! ¿Cansada de tantas tarjetas? No te estreses más. Con la tarjeta Atlántida Cash, recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras. Elige tres rubros entre educación, supermercados, restaurantes, farmacias, tiendas por departamento y ferretería. Atlántida Cash. Solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina. Creer. Triunfa. Conversamos con Lucía y con Ángela. Ángela, estudiante universitaria. Ángel. Ángel, disculpe. Ángel, estudiante universitaria, y Lucía, egresada de la Facultad de Economía, y el doctor Julio Ragdales, profesor universitario, hasta hace poco, vicerector de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La finalidad de la prueba, qué medidas se deben tomar, qué, quién debe ser la decisión si esta prueba se elimina, política o científico-académico. Hasta ahorita sostiene Angie de que debe ser científico-académica, que debe ser la universidad en el marco de su autonomía. Y Lucía manifiesta que por qué ahora la universidad se alborota defendiendo la autonomía y no lo ha hecho 12 o quizás yo le iría como 30 años atrás. Porque cuando ella estuvo también se violentaba la autonomía a su antojo. ¿Han escuchado, Lucía, al doctor Julio Ragdales, que toda prueba es excluyente e incluso ha mencionado lo que pasa en Chile en particular? Sí, totalmente. Yo creo que... Perdón. El debate de la prueba de actitud académica tenemos que sacudirnos un poco el punto clasista de donde lo estamos viendo y también la profobia. Yo creo que también hay que preguntarnos desde qué posición de privilegio estamos hablando. Incluso estar desde espacios virtuales y desde ser universitarias que necesitamos acá es una posición de privilegio. Y tenemos que hacer una relación exhaustiva desde qué punto estamos hablando y quién está hablando. Es decir, el doctor Julio puede hablar muy bien desde sus experiencias porque conoce otras fronteras y otros espacios. Pero expliquémosle esto entonces al hijo y a la hija del campesino que no entiende este tipo de cosas no porque no sepa, sino porque la academia ha elevado tanto la bala del conocimiento que creen saberlo y creen que todo está ahí y no dejamos y no damos aperturas a otro tipo de conocimiento. Ni tampoco entendemos esa red de vida social. Es decir, bueno, hablemos de Chile, hablemos de Chile, pero hablemos de la reforma educativa de Chile. Hablemos de la participación del movimiento estudiantil de Chile en las reformas universitarios. Y ahí sí entonces hablemos de educación y de pruebas de titular de México. Hablemos de la educación en México, perfectísimo, pero hablemos de que México produce investigación en grandes toneladas. Tienen centros de producción de conocimiento y de libro a diestra y siniestra. Y hablemos de las reformas universitarios en México que han costado también. Pero hablemos de una, un proceso educativo en Honduras sin participación del movimiento estudiantil porque, bueno, una gran parte la persiguieron y la asesinaron en los ochenta y todavía estamos empezando procesos judiciales de las últimas tomas universitarias por el tema de las normas académicas y reformas universitarias. Y estamos con eso y todavía no tenemos elecciones estudiantilas. Van hasta ahora. Y lo que costó, yo participé en la negociación de los reglamentos, de los últimos dos reglamentos. Estuvimos ahí y no porque no supiéramos que era lo que no queríamos, no éramos pochincheras. El movimiento estudiantil siempre ha sabido que es lo que quiere y lo demostramos. Entonces, yo creo que podemos partir y hablemos entonces de la práctica académica pero hablamos del debate. Y era lo que le mencionaba, la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, autoridades pueden perfectamente hablar. ¿Pero qué dirían investigadores del país? ¿Qué dirían los pueblos indígenas? Una práctica académica que está en español en un país con nueve pueblos indígenas que tienen diferentes lenguas. Hablemos entonces así. Hablemos de otras realidades. Hablemos de la práctica académica está diseñada para otros sectores también, para otros pueblos. Y entonces decimos que no es excluyente. Yo considero que hay mecanismos y yo creo y soy fiel creyente de que hay métodos y formas en las que pudiésemos abordar a esta población que no ingresa a la universidad cuando hace su práctica académica. Pero no se ha hecho. Yo no pudiera decir, bueno, si la universidad retoma, refuerza, hace su esfuerzo por que esta gente no quede sola pero esta gente se va. Esta gente ¿qué es lo que le pasa? Se desanima. Pregúntale a un joven de 17 años que le dice no pasaste. Ah, no, sos tonto, no pasaste el examen. Si yo lo pasé, hay gente que todavía dice yo fui de goma y yo pasé ese examen. Claro, Tito, si es que estuviste en la privada. ¿Me entienden? Yo quiero agregar algo, Lucía. Y mire, yo fui catedrático universitario por varios años en una región del país donde se habla inglés, en Islas de la Bahía. ¿Cuál es el problema? Y es negro de al inglés. ¿Cuál es el problema? Y ya que usted mencionó el tema del idioma, ¿qué pasaba cuando uno iba a exposiciones con los estudiantes y no podían y no es que no tenían la capacidad sino que tal vez ellos chocaban con la cultura del idioma porque en su casa los caracoles, los negros ingleses hablaban inglés, iban a primer grado, les hablaban español y así pasaron los primeros seis grados de primaria, así pasaron a secundaria con el choque del idioma y también llegan a la universidad y se enfrentan a esa prueba de actitud también que quizás van a encontrar problemas. Entonces aquí uno también entra en el debate y dice, ok, hay una falacia en el sistema educativo en nuestro país. Totalmente. En primer lugar, en las regiones, como dice usted, hay lugares étnicos que hablan específicamente su idioma como lengua natal y van a chocar al sistema educativo. Y lo peor de todo, y disculpe, lo peor de todo es creer que el español debería de ser. estamos hablando de un idioma y ahí hay una imposición de conocimiento y de idioma. Correcto. Pero también, sí, sí. Entonces ahí vamos, ¿qué culpa tiene el estudiante, doctor Julio Raudales, que el sistema educativo primario y secundario de nuestro país no tenga las capacidades de prepararnos para una educación superior de calidad? Disculpe, permítame. Sí. Que partidite, Angie, porque ya tenemos que ir cerrando. Correcto, está bien. Ok. Con lo que planteaba el doctor Julio Raudales. Sí, una de las cuestiones que me llamó la atención que mencionaba el doctor era que también se hacen exámenes para entrar a la universidad privada. Pero dígame, doctor, ¿cuántas personas se han quedado en ese examen de la universidad privada? ¿Cuántas personas no han podido acceder a una universidad privada después de haber fallado el examen? En realidad, jamás se van a comparar los índices con los que pasa con la universidad. Y como mencionaba Lucía, en realidad, no se le da un seguimiento a las personas que no entran. Porque, ok, y no entró, váyase. No hay nada para usted aquí, váyase. Siquiera lo puede volver a intentar, pero tiene que volver a pagar dos veces más, ¿verdad? Como les decía, creo que la cantidad son como de 500 lempiras, que es muy complicado a veces poder recolectar ese dinero cuando sabemos que cuando vamos a la universidad o comemos o sacamos las copias, ¿verdad? Para poder estudiar. O comemos o nos toca ir caminando porque nos gustamos para el bus. Y también, algo que mencionaba Lucía era que también abriera este debate para también los pueblos porque aparte que la universidad y la educación en realidad no ha abierto las puertas a la pluriculturalidad. Y eso en realidad nos ha afectado porque, bueno, yo tengo un recuerdo de cuando llevé la clase de ciencias políticas que había un compañero que era misquito y que en realidad él no entendía. Era como, tenía que abocarse a la licenciada y ella muy amable le trataba de explicar los temas de manera personal porque en realidad se le hacía muy difícil. Pero no hay esa vocación docente en toda la universidad. Podemos contar con los dedos las personas que en realidad van a tener esa vocación de ir personal y que en realidad no debería de ser así porque la universidad del pueblo debe abrirse para el pueblo, cosa que no lo ha estado haciendo durante todo este tiempo. Creo que ha sido muy, muy excluyente también en ese sentido. Correcto. Yo fui estudiante y fue la misma demanda compañero y eso ya hace muchísimos años. Doctor, la doctora le he escuchado acá a las jovencitas. A mí me parecen absolutamente válidas las costuras de Lucida y de Año. Raúl, creo que vos y yo tenemos más o menos la misma edad, andamos más o menos por ahí, tal vez son un poco menor que yo. Yo entré a la universidad en el año de 182 Lucida y Año, imagínense, hace ya 40 años y a mí me tocó, yo estuve en la FURA, en la Fuerza Universitaria Revolucionaria, luchando por defender la autonomía del país cuando lo tenía de compañeros a militares, que estaban infiltrados ahí para escuchar lo que nosotros hablábamos y para perseguirnos. Más de una noche me tocó también a mí dormir en la posta policial por andar cantando y pegando las cosas que nosotros creíamos en la calle, ¿verdad? Y yo defiendo ese tipo de posturas y estoy totalmente de acuerdo con ustedes de que estamos muy limitados, no solamente en el sistema educativo nacional, sino que en el país para lograr todas estas cosas. Yo entiendo el tema de la epistemología del sur y la importancia que tiene incluir dentro de la enseñanza los diversos elementos que constituyen el conocimiento humano, que la ciencia es una de ellas, pero la cultura para mí es crucial. No vamos a poder desarrollarnos nunca si no nos entendemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, de quiénes somos los hondureños. Bueno, a ver, esa es una cuestión importante y me parece que es fundamental que en el debate se enteren estos elementos. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y dentro de mis posibilidades en los años en que me ha tocado estar en el gobierno universitario como una de las autoridades, he estado también luchando para, he estado acompañando a los estudiantes y a los docentes para que estas cosas se hagan una realidad también. no solamente aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, sino en el resto de las sedes de la universidad. Yo, sabe que ustedes saben que pueden contar conmigo para eso, aún desde la trinchera que yo estoy ahora, ¿verdad? Porque, Lucía Yanni, sí, a mí lo que me produce tristeza en este país es que de cada cien muchachas y muchachos que tienen entre 18 y 30 años, solamente 17 en la universidad. por diversas razones, ¿verdad? La mayoría porque no terminaron la secundaria. Hay que recordar que de cada cien niñas y niños que tienen entre 7 y 12 años, 95, llegan a sexto grado, pero solo 70 llegan a noveno grado. Y solo 50, solo 50 llegan a culminar la educación media. y de esas 50, como les digo, únicamente 17 entran a la universidad. Entonces, es una realidad muy triste del país esta que estamos viviendo. Para que vean ustedes que la exclusión negativa no viene únicamente desde el tema universitario, sino que ya viene desde allá. Pero, pero, a ver, yo entiendo y estoy y les acompaño y les he acompañado siempre en esto. Yo me pregunto, me he estado preguntando durante los últimos 15 años qué es lo que ha pasado, por qué los estudiantes no tienen una representación en el gobierno universitario, ¿verdad? Porque hemos llegado al 2022 después de 17 años de reforma y no hemos logrado que los estudiantes se integren al gobierno universitario. Creo que enriquecería muchísimo el debate dentro del alma mater para poder lograr mejores objetivos. Todo eso yo lo acompaño y ustedes lo saben, yo no sé qué información tienen ustedes sobre mí, pero lo que lo que yo les puedo decir desde mi cuenta es que desde mi oficina cuando estaba allá en la universidad autónoma la puerta estaba abierta para acompañar a los estudiantes en sus luchas y eso me costó la enemistad de la rectora, ¿verdad? En aquel momento, a pesar de que yo formaba parte de las autoridades del gobierno, yo me separé y me desmarqué porque acompañaba a los estudiantes en su lucha en aquel momento. Entonces, que les quede claro eso, pero también pido que no caigamos en la trampa de dejar de ser obsecuentes con una propuesta que va a lesionar la autonomía universitaria. Porque estamos claros, yo sé y Raúl lo decía hasta poquito, yo sé que la universidad no ha sido consecuente desde los años 80, Raúl, desde que entró Valdor Ramos Soto, la autonomía universitaria ha sido violada múltiples veces, pero siempre hemos habido personas y me incluyo que nos paramos de frente a defender la autonomía. En el año 2018, cuando entraron los militares a la casa, a la universidad por el portón principal, yo me puse enfrente de los militares para evitar que entraran y estuve amenazado que me golpearan también y me gasearon también a pesar de ser el vicerector de la universidad. Así es que no digamos, no generalicemos que somos todos los que hemos sido obsecuentes, los que no hemos sido consecuentes con la defensa de la autonomía, pero sería un pésimo precedente que como estudiantes, como docentes, nosotros aceptáramos la intromisión de un político porque al final cuando yo escucho hablar a Russell Tomé me doy cuenta de lo poco informado que está sobre la realidad. Cuando yo te escucho hablar a vos, Lucía o a Angie, me da alegría saber el grado de conciencia que ustedes tienen sobre la realidad que se vive en el país, no solo de ustedes como estudiantes, sino de todos y de todas las niñas, los niños, los jóvenes que no tienen una opción de vida para salir adelante en este país. Yo eso lo tengo clarito, pero cuando escucho politiquillos como este, y además yo lo recuerdo como un pistolero del Frente Unido en los años 80, yo no sé de cuándo acá él se convirtió en un defensor de las causas populares, pero cuando yo escucho políticos de esta calaña proponiendo violar la autonomía de la universidad, yo lo único que puedo decirle no caigamos en esa trampa. La constitución de la república nos da la posibilidad a nosotros como universitarios, porque yo también soy de su universidad, aunque ya no estoy trabajando ahí, sigo siendo universitario, sigo siendo Puma, nos da la posibilidad de buscar y generar los cambios que necesitamos en el país. Pero esto requiere primero de que se cumpla el elemento constitucional y legal. ¿Hace cuántos años la universidad no recibe el 6% de la transferencia que por constitución el gobierno está obligado a poner en el presupuesto? hace ya 40 años, los mismos años que tiene la constitución de la república nunca nos han dado el 6%, ¿verdad? Entonces, es importante que vigilemos desde adentro que se cumplan los elementos que están normatizados ahí. A mí me encanta que Lucía dijo qué bonito es ese documento de lo esencial. Hagamos que se cumpla, pero también obliguemos a quien tiene la responsabilidad primero de hacer que la educación en el país sea lo suficientemente buena para que cualquier persona que haga esa práctica académica tenga las mismas posibilidades de pasarla, ya sea de la Elbel o ya sea de Ligüeras y luchemos también para que se cumpla con ese concepto constitucional de darnos el 6%. Yo estoy en toda la disposición de seguirlas acompañando en esto, en esta lucha, pero no permitamos porque entonces caeríamos en una trampa peligrosísima que alguien que no es universitario, que con afán populista quiere obligarnos a hacer cosas que después nos pueden, podemos lamentar muchísimo. Yo solo quisiera, perdón, agregar algo a lo que mencionaba el doctor ya parís cerrando me imagino, ya tenemos un poco tiempo. Miren, yo lo único que agradezco es que este tema esté nuevamente en la palestra pública. Yo creo que es un tema que hemos venido diciendo y reiterado en ocasiones que hay que revisarlo. Así como hay que revisar las reformas y como hay que revisar las normas académicas, insistimos mucho en que teníamos que tener un proceso de revisión y que entonces llamemos a diálogo a los sectores involucrados y excluidos también. Entonces yo eso es lo único que agradezco, que este debate esté nuevamente en el debate público nacional, que lo colocamos en su momento, pero que claro, aquí pasa una cosa y pasa de gracia a detectarse, entonces, bueno, las agendas van, pero yo creo que es momento y creo que de cara a un proceso de elecciones en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es hoy más que nunca necesario que retomemos el tema de la eliminación de la práctica académica en consideración a todos estos elementos excluyentes y factores sociales y políticos que hemos mencionado ya en el debate, pero creo que es lo único y hasta ahí, ¿verdad? Yo creo que soy consciente de que el debate tiene que ser abierto a todos los sectores y vamos viendo salidas por ahí, pero es construyendo en comunidad ya este tipo de procesos no pueden ser únicamente dados a los adultos y autoridades universitarias. Muchas gracias, Lucía. Hay sectores que pensamos también. Muchas gracias, Lucía. y queremos agradecerle al doctor Julio Ragdales por compartir su conocimiento sobre este tema de la prueba de actitud de la universidad y el posesionamiento que debe tener la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aunque él ya no es empleado de la misma. Le agradecemos mucho, doctor. Gracias, pero yo sigo siendo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no lo olviden. Correcto. La primera vez ahí tengo mi ombligo y mi corazón. Así es, yo creo que todos debemos de sentirlo a los universitarios, los que hemos transitado por ella y estar agradecidos hasta nuestro fin de la vida, hasta la muerte. Así es. Compañera Angie. Vamos a hacer una pausa antes de despedir de Angie. Gracias al doctor Julio Ragdales y gracias a Lucía por ser partícipe tratar de este tema de este tema tan importante. Les recuerdo a la población de la capital que el Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas le ofrece los servicios de desintoxicación utilizando técnicas hospitalarias con personal médico de enfermería y servicios de psicología con internamiento donde se brinda alimentación de buena calidad en un ambiente limpio y seguro. Ubicados en el barrio Los Dolores, cuesta Lempira, media cuadra antes de Loco Luis frente al Instituto San Juan. teléfonos 9481-9418-3317-5631 También nos pueden encontrar en Facebook como Centro de Desintoxicación Alcohólica Restaurando Vidas. Y en Banco Atlántida celebramos nuestro 109 aniversario como el banco número uno en depósitos en Honduras. Gracias a tu confianza, gracias a ti somos el primer banco en alcanzar más de 100 mil millones de Lempiras en depósitos. Gracias por depositar con nosotros tus sueños, ahorros y logros por ustedes. Seguiremos innovando, vamos todos juntos por más. Banco Atlántida Imagina Creep Triunfo. Esta es la tarjeta para el supermercado, esta es para la escuela de los niños y esta es para la farmacia. Ay, no puedo con tantas tarjetas. ¿Cansada de tantas tarjetas? No te estreses más. Con la tarjeta Atlántida Cash recibes 8% de ahorro permanente en todas tus compras. Elige tres rubros entre educación, supermercados, restaurantes, farmacias, tiendas por departamento y ferretería. Atlántida Cash. Solicítala ya al 2280-1010. Banco Atlántida. Imagina Creer Triunfa. Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y querés disfrutar todo eso que te hace ser mejor. Claro Hogar pone a tu alcance todo el entretenimiento con el paquete de 40 dólares que incluye internet de 40 megas, dos cajas digitales más canales HD, llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro Video. Contratalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333 y alcanza todo con un internet más rápido. Claro que sí. Agradecemos a Angie Hernández que nos acompañó esta tarde. Muchas gracias Angie. Muchas gracias por la oportunidad y animando a todos los estudiantes y mujeres y hombres a unirse también a esta discusión que nos compete a nosotras y a nosotros como estudiantes y somos quienes vamos a decidir sobre si esta prueba de actitud académica va a seguir dentro de nuestra universidad, a la universidad del pueblo o no. Muchas gracias. Seguiremos abordando. Muchas gracias. Gracias Lucía. Solo queda para decir gracias Lucía. Ya se desconectó. Ya se desconectó Lucía. Entonces, estimados jóvenes, mujeres y hombres del Partido Libertad y la Fundación Libre están convocados a asamblea el día domingo. ¿Qué fecha es el domingo? El domingo 20 en el Estivis a las 3 de la tarde. Asamblea de la Juventud del Partido Libertad y la Fundación Libre el domingo 20 a las 3 de la tarde. Están totalmente, cordialmente invitados. Fue la recomendación que me dieron, encontré ayer en el Parque Central ahí. Alguien me dijo, bueno, si danos la oportunidad de invitar a la juventud para el día domingo al Estivis a las 3 de la tarde que hay asamblea de la juventud. Están muy bien y atentamente invitados. Yo me despido con una lamentable noticia. Para nuestra familia ha fallecido Carlos Alberto Vázquez, el ex-suero de mi hermana, Sara Cárcamo. Hoy falleció hace unos pocos minutos. Así que nuestro abrazo solidario y nuestro más sentido pésame a sus hijos, Jorge Casco Vázquez, Rubén, Ligda, Suyapa, Victoria, Danelia, Casco Vázquez, que Dios les dé el consuelo necesario. Que descanse en paz es don Carlos Alberto Vázquez. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder. Cuarto Poder. Cuarto Poder. Cuarto Poder. Cuarto Poder.